12 cosas que nadie te dice, pero que debes saber en una relación. Hola, soy Girlfriend, sabemos que ninguna chica nace conociendo todo sobre el amor, y no confiamos mucho en nuestras madres, porque creemos que tuvieron malos gustos, pero para eso es la práctica, así que si estás lista para aguantar todos, pero todos los sabores dulces y amargos, pues este es un buen video para empezar. Creo. Número 1. Harás cosas que no te gustan y viceversa. Por ejemplo, Boyfriend insistía en conocer a mi padre, pero yo no quería, porque sabía que se reiría de mí, luego de él, luego le diría mamá, ambos harían todo tipo de retos para matar a mi pareja. Pero después iríamos de compras, así que vale un poco la pena. Número 2. No te cansas de estar con tu pareja. Por ahora llevamos 7 semanas, pero parecen muchos, pero muchos años, y creo que lo amo más que ayer. Número 3. Tu pareja no es el príncipe que soñabas desde niña. Realmente no me acuerdo de mis relaciones anteriores. Me pregunto por qué. Como sea, Boyfriend no es perfecto, pero yo tampoco soy la señorita a perfección. ¿O sí? Número 4. Lo que se siente al decir, te amo. Pues no es la gran cosa, porque yo amo muchas cosas. El amor está en todas partes. ¿No es lindo? Número 5. La presión social. Depende con el tipo de personas que te juntes, será la presión con la que te criticarán a ti y a tu pareja. Qué bueno que ni él ni yo tenemos amigos. Solo familia sobreprotectora y algo exhibicionista. Qué gusto de magia negra. Número 6. Imitar costumbres de tu pareja, buenas o malas. Sé cómo se oye, pero no es tan malo. ¿Perdón? Antes no me disculpaba. Número 7. Una relación es solo experiencia para saber si puedes mantenerla o no. Pero en mi caso, como mona del pecado, estoy destinada a estar casi siempre con Boyfriend. Y a veces con Pico. Número 8. Las peleas que tendrás para tener el control. Serán fuertes y muy probablemente tontas. Muy, muy, muy tontas. Número 9. Muy pocos les interesará saber cómo conociste a tu novio. Así que se corta, específica y directa. Él me conoció sentada en una enorme bocina esperando a que alguien me pusiera música funky. Número 10. Debido a tu poca experiencia, los miedos te dominarán. Muchos tratarán de darte consejos para que no arruines tu relación. Solo hazle caso a las personas que tengan relaciones estables y de años. En internet hay miles, pero puede que al final el miedo a quedarte sola, así como una gran amnesia de las cosas malas que te hizo, te dominen, y no escuches a nadie. Bueno, es tu vida, chica, no la nuestra. Número 11. Puede que te des cuenta de que tu pareja te ayuda a crecer como persona correspondiéndole igual. O puede que termines en el desierto de Nevada desafiando a un payaso demonio cool. Número 12. A veces tendrás que decirle firme y duramente que cosas no te gustan, como sus fotos con sus exnovios. Sí, escuchaste bien, exnovios. Sí, ya sé que a ti sí te gustaría verlas. Es todo, chicas. Espero que les haya divertido y enseñado algo productivo este video. Si no, no me interesa. Recuerden que soy solo una mona china del pecado. Bueno, no soy china. Soy solo una mona del pecado. Bye. Adiós. Ajá. Escucha, chico. Mi primera historia de amor. Uh, oh, 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 yeah. Mi ojera. Y mi chica. Ja, 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 ja. Mi sol. Oh, oh, vamos. Eres tan hermoso, mis ojos deslumbran. Estoy tan nerviosa y sin aliento. G, 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 baby, baby, baby. G, 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 baby, baby, baby. No puedo mirarte porque me sonrojas. Me has enamorado y soy tan tímida. G, 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 baby, baby, baby. G, 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 baby, baby, baby. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mame mi corazón. Mame mi corazón. Choco, 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 choco. Todas las noches y no puedo dormir. ¿Por qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti. Tonta. Solo te miro a ti. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. No, 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 no. Me sorprendes que asombrada estoy. Oh, 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 oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. G, 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 G. Mis ojos lloran. Oh, yeah. Tu suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. Lindo, lindo, lindo. Tu corazón lindo. Esto es amor a primera vista. G, 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 baby, baby, baby. G, 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 baby, baby, baby. G, 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 baby, baby, baby. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Déjamelo a ti, mis bebidas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, pero te quiero a ti. Mis amigas me dicen que yo soy tan tonta por pensar en ti. Tonta. Por mi forma de ser. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. No, 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 no. Me sorprendes que asombrada estoy. Oh, 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 oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. G, 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 G. Mis ojos lloran. Oye, tu suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. No puedo ni hablar. Me gana la timidez. Oh, 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 yeah. No es que me falte valor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si mi corazón se acelera al verte solo. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. No, 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 no. Me sorprendes que asombrada estoy. Oh, 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 yeah. Me asustas y mi cuerpo tiembla. G, 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 G. Mis ojos lloran. Oh, yeah, tu suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. Me deslumbras, me deslumbras. No, 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 no. Me sorprendes que asombrada estoy. Oh, 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 oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. G, 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 G. Mis ojos lloran. Oh, yeah, tu suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Gracias.